Yo lo digo a toda la población, que si hace dos años, el 9 de noviembre del año 2020, Merino y compañía no hubieran dado ese golpe de Estado de Bacar, sin argumentos constitucionales y legales, al presidente de la República, es decir, a Martín Vizcarra, quien habla, no estaríamos en esta situación actualmente. Primero tengo que felicitar a los 105 parlamentarios que de manera valiente defendieron a todos los peruanos. Si Martín Vizcarra se hubiese mantenido en poder hasta el 28 de julio en las elecciones siguientes, creo que hubiésemos vivido la dictadura más fatal de la historia del Perú. De otra manera con la señora Keiko Fujimori. Mira, aquí... O sea, ¿tú estás convencido de que la responsabilidad de la muerte de esas personas es de Manuel Merino y compañía? Por supuesto, es la represión policial abusiva que recibió la población. Las decisiones que tomó el Congreso fueron de manera constitucional. Yo no creo que se hizo todo bien, porque yo creo que el Congreso se acobardó después de haberle acabado al señor Martín Vizcarra, y el Congreso dio marcha atrás porque empezó a pedir la renuncia de mi persona que había asumido de manera constitucional. Yo, posiblemente, el desenlace era el mismo, renunciaba, pero no debió el Congreso retroceder, arrodillarse y pedir perdón como que lo que habían hecho era mal. Al contrario, ellos salieron en defensa de todos los peruanos y lo que hizo el Congreso es lo que debió haber hecho cualquier Congreso, que se encontraba en funciones y que representaba a la ciudadanía, que es lo que hace uno en representación cuando uno es electo congresista. En consecuencia, yo creo que el Congreso falló. Yo creo que en la primera vacancia el Congreso falló, porque si en la primera vacancia se hubiesen dado los resultados, el desenlace de esto no hubiese sido lo que hemos tenido. Porque dejamos que se preparen, se prepararon, movilizaron a su gente y movilizaron económicamente a la ciudadanía, porque hubo movilización económica. Esa marcha de cinco, seis, siete días permanente, eso significa recurso. Y hay que saber ese recurso de a dónde vino. Yo he sido elegido el 11 de abril, fueron las elecciones, del año 2021, con la mayor votación a nivel nacional como congresista de la República. Es la voluntad popular. Y en realidad tener 200 mil votos, para mí sería una vergüenza. Digo yo, porque 200 mil votos en una votación de seis millones de habitantes, estamos hablando del 0.0.2, 0.2. O sea, no es un tema relevante, que lamentablemente lo permitió el Jurado Nacional de Elecciones, porque él ya no podía ser candidato, porque su vacancia se dio en las inmediaciones donde ya no había la manera de que él pueda renunciar al cargo para ser candidato al Congreso. Entre los dos poderes del Estado, no se va a llegar a ningún lado. O sea, tenemos al presidente de la Comisión de Constitución del Congreso que dice que no puede haber una agenda en común. Tenemos al recientemente elegido alcalde de Lima, que dice que va a ser de Lima una potencia mundial, pero que no se sienta a conversar con el gobierno. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar con esas posturas? Pero por eso pregunto, ¿cuál tendría que ser la salida? Que vayan todos, no hay otra, Nicolás. Y yo estoy seguro que la marcha del día sábado no hubieran sido 6 mil, 7 mil asistentes si es que hubiera sido una convocatoria para que se vayan todos y que las cabezas visibles de la derecha rancia que tiene nuestro país salgan de esas marchas. O sea, ¿quién va a ir a una marcha si el que está con su megáfono hablando en primera fila es Jorge El Castillo? Por favor. ¡Suscríbete!